Y me encuentro con Marcelo Mota, quien ayer estuvo... Oye, ¿qué agarra? ¿Qué agarra? ¿Qué agarra? Oye, le agarra la cintura bien rápido. Escúchame, Marcelo. Ayer estuviste merodeando por aquí el programa en vivo. Has estado más o menos observando, armando una estrategia. ¿Quién sería tu principal rival? Yo mismo. ¿No hay otro? Yo creo que todos somos competencia. Es una competencia que vine aquí a ganar. Espero poder hacer bien las cosas y creo que mi mayor competencia soy yo mismo. Listo, muy bien. Vaya posición, Marcelo Mota. Él nos cantará ahora Entre Tus Llamas. Pero antes vamos a ver una pequeña reseña del original. Marcelo Gustavo Mota nació en el asentamiento humano Mi Perú en Ventanilla en el año 1974. Formó el grupo AMEN junto a sus amigos de barrio, en el que él sería el vocalista. El éxito llega en años posteriores, cuando las canciones del grupo llegan a las radios del Perú y las presentaciones al interior del país comienzan a surgir. Su música lo ha llevado por toda Latinoamérica y países tan lejanos como Rusia. Aunque la banda ya no conserva los miembros originales, Marcelo continúa con proyectos musicales y encantándonos con sus canciones y su habilidad en la guitarra. Muy bien, preparados para escuchar en Yo Soy A, Marcelo Mota. Yo Soy Marcelo Mota. No encuentro una salida, ni siquiera sé cómo entraste a mí. Y me dices que mi amor no combina con tu forma de vestir. Vives tras la cortina y no puedes ver más allá de ti. Te entercas con la misma rutina de vivir y no sentir. Es tan fácil querer, pero es difícil saber, cuando te amas. Pero me tocó perder, pero me tocó perder. Y ahora tengo que arder, entre tus llamas. Eres solo un ángel que no puedes olvidar, tan linda como el cielo, pero cruel como el mar. Eres solo un ángel que no puede volar, yo te corto en las alas y te vas a quedar. Y ahora tengo que arder, pero me tocó perder. Es tan fácil querer, pero es difícil saber, cuando te amas. Pero me tocó perder, y ahora tengo que arder. Entre tus llamas, no encuentro una salida, ni siquiera sé cómo entraste a mí. Y me dices que mi amor no combina con tu forma de vestir. Y ahora tengo que arder, pero me tocó perder. Y ahora tengo que arder, pero me tocó perder. ¡Suscríbete! 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 ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Qué bestia! ¡Muy bien, Marcelo! ¡Muy bien la gestualidad! ¡Todo el trance al tocar la guitarra! ¡Con la mirada bien puesta ahí! ¡Concentrado! ¡Pero la voz, a pesar de que tiene esa voz que arrastra la palabra, así es ronquita! Hay en algunas partes de ahí como que has arrastrado demasiado, ahí Marcelo tiene esas inflexiones, que es ronquita, pero clara también a la vez. Hay que tener y chequear bien el personaje. Un feeling, un feeling a la letra, especial para que todos ustedes se den cuenta, ¿no? De lo que está hablando. ¡Muy bien! Muchísimas gracias, Fernando. Ricardo, ¿lo escuchamos? Yo he venido diciéndose ya varias galas que esta imitación ha ido creciendo corporalmente, has sacado los gestos, has mejorado la dicción, pero... Y eso hace que la imitación esté cada vez mejor, el timbre está muy parecido, pero lo que hasta ahora no se soluciona es el tema de la afinación, y eso es crítico. Cuando una persona está cantando bien y desafina, para mucha gente es fácil darse cuenta. En general, a ti no te ocurre eso, a ti te ocurre que todo el tiempo, o trazos largos de tiempo, estás por debajo del tono de la canción. Y eso no se detecta tan rápidamente, pero se siente que algo no está bien. Mejorar la afinación, porque además Marcelo Mota también canta muy afinado, y ahí la imitación se nos cae. Muy bien, señores del jurado, ya sabe caballero, a practicar y a tomar asiento. Vámonos al...